qué pasa mi hermano se me con de ellas estamos aquí de nuevo en residencia bueno vamos a ver para dónde tengo que tirar vale ya teníamos una habitación aquí estoy volviendo para atrás me engañan los de las cámaras tenemos que ir aquí ahora era esta sí está que ya lo habíamos abierto y tenemos que ir a esa habitación que había y enorme que no había entrado sobre todo porque él se me había abierto el mojino y me había cagado y no llevaba equipo ni armas ni nada por el estilo y dije buah 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 macu eso carga bastante déjalo 20 para atrás vamos a coger las granadas proyectiles de ácido sí y voy a llevarme me llevo la batería venga si voy a coger la batería voy a dejar ahí las balas de magnum por ahora porque no tengo tampoco la magnum así que si no tengo la magnum pues bueno como habéis visto se ha instalado el dragon ball fighter este lo tengo que dejar ahí ese es el ascensor para bajar aquí hay plantitas más zombies que se levantarán vale esta habitación es una habitación grande y no hay nada más hay un cuadro pergamino cuerda de diseño moderno de estilo occidental vale vamos a entrar vale vale pues no podemos entrar ahí entonces vamos a bajar vamos a bajar abajo voy a ir a poner a poner la batería del otro ascensor para arreglarlo y seguramente pues se me llevará a la zona que tengo que ver digo yo porque para eso está la batería si no recuerdo mal no y llegaré a esa habitación que tiene el pomo roto este zombi está ahí que se va a levantar vale esto por aquí era no no sé yo ni mi memoria que es de pez ya lo he dicho mil millones de veces me dice que era por aquí sí vale eso es que he puesto la electricidad me puse la electricidad y la arreglé ahora por aquí salimos allí creo ahora aquí las arañas están muertas pero como suenan ahí tío las cabronas me cago vivo si yo creo que por aquí había que pasar por el lado de los perros otra vez ah no esto no tiene salida la cagado tengo que dar todas las vueltas porque la ha cagado mucho vamos a ver yo tengo que ir hacia la zona de jardines esa que dijimos que está por allí y vale está por esta zona de estar aquí pero vale pero tengo que ir por arriba no puedo ir por abajo no hay un acceso digamos directo por ahí no sería guay que hubiera un acceso directo lo ves porque ahí hay una escalera y demás qué que llega ese ascensor es que raro porque entro aquí entro aquí tenemos el ascensor ese pero ahí hay como unas caderas no que tiene que irse ahí al lado sería guapo a agarro escalera para subir vamos a salir de aquí salimos por aquí ya entendí ya entendí ya esto porque esto era la cocina que no me acordaba vale esto es vale vale la electricidad está puesta vale vale en esta planta dice que nada vamos a ver una cosa a ver si ahí vale nosotros tenemos que ir a aquella vale entonces tenemos que lo más corto vale lo más corto por ahí vale vale me cago en 10 que susto me ha dado venga ven con papi joder puto bicho la puerta se le ha cargado what what se ha cargado la puerta se ha cargado la puerta el bicho bueno pues está bien gracias por el favor que te voy a decir no acordaba yo que esos bichos se podían cargar las puertas voy a recargar porque esas dos balas me va a hacer que vale que tenga ya un hueco en el inventario venga pues vamos a ir salimos para afuera el recorrido rápido de salir para afuera entrar por la cámara secreta que había después es que hay que dar un paseo para ir para allá madre mía para poder arreglar la batería todo eso para arreglar la batería que después no me acuerdo dónde llevaba ese ascensor todo se ha dicho sé que había perros sé que había cosas pero bueno se llevan un tiraco los perros ya tomó viento que no hay más entra ahí es lo que tiene este recibe había que dar muchísimas vueltas el último estaba muy chulo pero eso de dar tantas vueltas de comer tantas cabezas de que el mapa en sí era tan sencillo y demás tenía otros puntos muy muy buenos de este último vale y lo disfruté como un niño pequeño pero pero y eso de las gafas de realidad virtual le daba su punto muy 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 bueno me cago en Dios pero no toma por culo ya está muerto joder puta rana gustavo esta de los cojones tío me tienen ya frito me tienen fritísimo tío ahí todos los días pegándome bocado saltando encima sabes que me quieren meter la mano como ellos están agobiados porque le meten la mano por el culo la rana gustavo pues pasa lo que pasa que cojo voy a coger la munición sí ah mira pues como son de ácido perfecto y me lo llevo oh sí y ahora voy a combinar oh oh yeah no me acordaba yo de esto vale vale no me acordaba yo de eso de que se ponían las 12 las 12 se ponían juntas ah eso un pepino un pepino un pepino esto es brad si me puedes escucharme dame un señal cualquier cosa ¿cómo te hago una señal? 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 se me está rompiendo ¿qué quiere que le haga una señal? pero ¿cómo? espérate, espérate que yo me estoy confundiendo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, está bien creo que está bien vamos a ver si nos ha cagado y llego al otro jardín ahora es cuando empiezan a caer serpientes si ahí eso está lleno de serpientes que te cagas venga, sube me cago me cago venga venga creo, creo, creo que era por aquí como me haya confundido sí, sí, era por aquí vale voy a tomarme es que tengo tengo veneno, tío vamos a utilizar esto ahora cogemos esto estas son para veneno de serpientes vale, creo que no tenía ni que haberme tomado el spray venga, chucho fuera por aquí hay un pasadizo si lo veis pero está tapado porque porque, porque venga, vamos a utilizar utilizar hemos puesto la batería de coche entonces este ya funciona podemos subir por él ¿dónde me lleva? ni puta idea creo que es un acceso rápido para no tener que dar tantas vueltas y demás creo efectivamente vale esto es sobre todo creo para poder activar el camino y volver para atrás vale vale entonces ahora vale máquina de escribir no tenemos que ir eh el patio tenemos que ir a la mansión sería lo suyo vale sí tenemos que ir a la mansión vamos a ir por aquí coger la manivela porque claro ya volver para atrás no vale para nada coger la manivela cambiar el agua vale para que me deje ir para el otro lado y ir al cementerio eh vale cementerio era por ahí abajo pero claro si cae la cascada no puedo pasar para el cementerio ¿sabéis? y había objetos que puedo poner ya en el cementerio pero bueno de todas maneras voy a revisar aquí si hay alguna alguna habitación que puedo entrar porque mira esa por ejemplo me dice que puedo entrar y esa no esa no puedo entrar esa no puedo entrar pero ya está lo único que me queda es esta tengo la llave encima sí tengo la llave encima pero está cerrada y el emblema de la familia especial está grabado vale vale pues vamos a ver aquí vale tenemos la máquina entramos lo que pasa es que ahora hay que dar una vuelta del copón tío con esta máquina porque si no recuerdo mal esta es la que el pomo está roto efectivamente pero bueno cogemos ya la manivela cogemos la manivela cogemos vale por aquí y cogemos un par de piezas de esas vale esto esto lo puedo poner aquí y ya no ocupa tanto esto es manivela tengo una pistola con cuatro el revólver mira el del viento el del águila el joyero este que tiene algo circular pero no me acuerdo que era y la manivela pero el chile de ácido pero este momento vamos a hacer una cosa a ver si puedo combinar perfecto ojo 18 balas llevar balas vale y que es lo que yo he soltado porque no me acuerdo que he soltado a vida he soltado un frasco aquí vale vale vámonos ya de aquí y ahora mismo estoy un poquito que no sé dónde tengo que ir dónde tengo bueno tengo la habitación esa que entré que antes no podía entrar que era aquella del ojo no sé qué no sé cuánto que tenía estaba arriba creo era una de esas no me acuerdo no me acuerdo dónde estaba esa habitación tío vale sé que una de habitaciones que no podía entrar antes que entré con esta llave era aquí entonces voy a ir a ella voy a mirarla que era porque no tenía huecos acordáis que había un águila que apague la luz y dije y dije por aquí eh voy a cogerla porque porque con ese ojo creo que es ese ojo vale esto lo arreglé esto era nada más para coger esto hay para meterme ahí en el hueco vale 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 aquí no había nada más aquí había un una especie de cuadro no este no era este no era el sitio era por abajo entonces fuera en la zona de enfrente porque es que no me acuerdo cabeza más perdido que el barco a arroz más perdido que el barco a arroz eso se dice aquí en sevilla ¿sabes? porque iba por por el río Guadalquivir el barco a arroz y se decía que se perdía muchísimo vale pues vamos para acá pero es que no puedo salir por ahí directamente vale vale tengo dos balas de escopeta es nada más eh es que tampoco tengo mucho y después tengo sí 18 del lanzagranada pero pero ya está vale sí por aquí por el pasillo llegamos hasta el final es que no me acuerdo si era abajo no me acuerdo si era abajo o era enfrente la habitación esa dejé digo hostia no tengo hueco voy a dejarla porque no puedo cogerla el águila ese que giraba y eso me pasa por jugar días distintos cuando dejo de jugar días distintos pues ya se me pierde todo tío se me pierde todo tenía que haber cogido volver rápido y claro o después pasa lo que pasa que está mamonado y todo el mundo te dice está mamonado o si y esto wow si yo sé que está elaborado pero pero no hay nada es que dice detrás de un cuadro hay cosas pero no aquí no hay nada aquí había un cristal el cristal no se podía porque yo le pego un tiro ok me cago me cago en tu padre me cago en tu padre ah tengo un tiro todavía me cago en 10 me susto que me ha pegado la puta rana pero aquí no hay nada pero aquí no hay nada tío aquí no hay nada está esto nada me dice lo del cuadro me dijo te acuerdas y hay un pasadizo secreto en el cuadro para arriba para abajo con mirada triste pero nada nada no puedo coger esto tampoco puede empujar tampoco esto tampoco nos vamos de aquí porque aquí no es vale en este lado no es entonces era en este por arriba coño si que le está costando subir si era este porque después estaba el pasadizo la escalera ya me acordaba estaba la escalera para bajar yo dije por aquí puedo guardar bien guay efectos para arriba para abajo todas esas cosas nomás estuve yendo de unos cuantos especímenes vale mmm vale puede ser esa la esa es esa puerta de allí creo creo lo hemos dicho no lo sé para acá es una puerta que no voy a rodear todo eso porque esa puerta vale eso sale al patio exterior así que no me interesa para acá vale esta puede ser una puerta que abrí y que aquí estaba lo de el barraco raco efectivamente vale hay una brillante gema amarilla en el ojo quiere extraerla así vale el barraco ese espérate voy a salir voy a encender no puedo encender ya la luz vale vale si hago esto espérate espérate voy a hacerlo bien otro más otro más si puedo vale y ahora y ahora venga bien no tengo que soltar cosas vale tengo que soltar cosas esos son granadas normales vale ya sé cómo va ya sé cómo va ya sé cómo va lo tenía lo tenía pero ahora se va a resigniciar pero tengo que hacer hueco tío no tengo hueco estoy amamonado menos mal que tengo este paso este acceso aquí una de esas dos gemas tiene que ser eh para joyeros digo yo ¿no? no recuerdo mal vale vamos a hacer hueco por si acaso que no falte hueco ahí macu que no falte ni un poquito de hueco eso era tío lo guapo tío podías llevar 20.000 nada más unas cosas muy reducidas vale un inventario muy reducido y eso es lo que te hacía pasar los putas tío porque tenías que pensarte muy bien qué llevar qué no llevar y eso era lo complicado vale ahora voy a tener que mover otra vez todas las cosas lo ve lo ve lo ve venga cajón baja baja que no sé por qué ya no va más hasta acá vale no ahora sí ahora sí bájate vámonos vámonos y gema roja ajá vámonos ya ya tengo todo lo que quería tener aquí vale pues me llevo toda esta gema gema roja gema amarilla eh había un pasadizo que me faltaba ponerle los ojos al león vale ¿os acordáis de eso? sí pero eso era en la planta de abajo en la planta de abajo era un pasadizo muy pequeñito una habitación muy pequeñita esa vale esa habitación pequeñita que está ahí creo que era creo creo que era que decía yo así tengo que no sé qué vale está aquí al lado vamos a ir vamos a ir a ella vamos a ver según qué gema le pongamos en el ojo pues así será vale sí hasta el final me cago yo ahora qué ahora qué ahora qué muérete ya hombre venga paso de ti tío de tanta rana gustavo tío porque me está ahí agobiando demasiado uff la puta rana gustavo no ahora para acá si no recuerdo mal no me voy a recordar como el culo vale ese pasadizo entra un tigre un azul y amarilla vale voy a utilizar ahí está vale disquete vale vamos a examinar esto examinar sistema operativo un sistema operativo qué sistema operativo ni puta idea pero guay vale porque yo no me acuerdo haber visto ningún ordenador no me acuerdo tío no me acuerdo de nada tío manda cojones vamos acá vamos acá a coger el joyero intentar meterle todo esto si estaba la rana gustavo por aquí no le he dado ahora sí joder he gastado tres balas tres putas balas para ti ¿sabes? puta rana gustavo era redondo era redondo así que redondo no he encontrado nada no sé si va a entrar eso ahí bueno espérate espérate he entrado voy a abrir el baúl le he dado al inventario vale esto sí lo vamos a dejar por aquí ahora esta granada vamos a combinarla con esta para hacer menos huecos y ahora vamos a coger el joyero yo creo que no va a valer pero bueno que no me acuerdo tío combinar si vale vale esto tiene que ir puedo girar vale eso parece la parte de arriba no vale no esto va aquí vale esta esto wow vale esto parece un pollo vale esto iría ahí vale vale este fuera ah esta es la parte de abajo ¿no? ¿cómo entra esto tío? ahí puede ser es que ¿tú sabes lo que me engaña? que parecen parecen más chicos ahí pero después no lo son vale ese no vale vamos aquí sí sí espérate no 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 este es el que me está rayando porque ahí tiene que ser ahí tío tiene que ser ahí tío por qué poco no encaja el pollo este tiene que ir ahí porque la otra forma no puede ser este ahí vale 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 que tiene que estar milímetros tío no esto tiene que ser aquí abajo porque en los finales tío no ahí es ahí mirar ve como encaja pero no sé pero no encaja no encaja no encaja a ver si así a ver me está costando el mismo puzzle este la misma vida vale no eso es lo que pasa tío ¿lo ves? eso es lo que me pasa ahí encajado mira tío vale 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 ahora tío uf vale ahora este sí sí este tiene que ir ahí por huevo ahí vale ahora vamos a poner este primero ya no sé dónde va jeje creo que va aquí sí este y ahora este va aquí ¡Hombre! uf hay un broche en el interior vale y esto parece una navaja eh vale vamos a examinar toma ya la llave del emblema vale la llave tiene grabado el emblema la familia Spencer oh vale pues ya lo tenemos vale entonces ahora voy a ir a abrir la habitación de la familia Spencer mira 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 si estaba todo aquí eh que tenía yo por aquí eh voy a coger el lazón voy a cambiar por esto porque no me cabe nada y esto también y la manivela esta llave en principio la voy a dejar bueno no no espérate llave llave es que no quiero ir sin hueco tío vamos a ir en la medalla del águila y la llave la medalla del águila y la llave tengo que ir a la otra habitación a la habitación donde estaba la salida que quiera que quiera vale allí vale tenemos que ir por aquí abajo no puedo ir si bueno por ahí venga manda cojones que tengo que ir con el lanzagranada vale tengo que ir al otro lado abrir ya la habitación del del Spencer y joder lo que me ha costado el puto romperse cada cabeza porque se había buqueado la ficha esa o yo que se que rollo vale hasta el fondo no por aquí esto está la puerta que ha partido el bicho y me ha venido de arte vale ahora yo tengo que ir a esa entonces lo más cómodo y rápido yo no estoy guardando como me mate me voy a cagar en todo cagable porque he estado al lado de una maquina de escribir y no guardado y aquí no llevo cinta para guardar hagamos que salga un bicho enorme y me mate o yo lloraré lloraré y hasta el infinito y más allá es que cabeza esto por aquí bajamos y bajamos hacemos el paso rápido vale cogemos este paso rápido diciendo sí sí todo el mundo va con una pistolita todo el mundo va con bueno va un nota con una mano vale y yo voy aquí con el lanza pepos vale infernal con 12 balas y tengo otro también con 12 tengo 12 balas de ácido 12 de normales de granada explosiva y creo que me queda alguna y todo incendiaría vale aquí esta llave no sirve para nada más quieres dejarla aquí sí ya tenemos otro hueco el cual vale vale aquí tiene que estar el otro emblema vale demasiado oscuro como enciendo hombre ha estado ahí dándole eh puede decir que me viene de arte coger objetos de metal pero es muy parecido no tiene nada raro tiene emblema grabado vale de biología para mí por meterle ahí y ya está ya no hay nada más poco menos porque aquí si no hay nada más que vamos a hacer aquí el tonto no nos vamos vale vamos por aquí quiero revisar el emblema porque es muy parecido al emblema que está ahí no no acuerdo si es que había que intercambiarlo o algo así parecido lo ve lo ve lo ve lo ve lo ve es que es que es el mismo lo único que no tiene el círculo este alrededor si lo veis si lo ha cogido es que sirve para algo pero vale vale vamos a utilizarlo porque el otro no me deja utilizarlo es el mismo pero sin el de eso de sin el digamos lo diré sin el redonder ese alrededor de cobre el marco de cobre vale vale patio si es por aquí es por aquí porque claro por ahí abajo tengo ya para parar dime que dime que llevo la manivela ya pongo eso pongo la manivela restablezco restablezco y puedo bajar y de eso con el ascensor que era lo importante mira aquí llego aquí utilizar ahora cierro la compuerta sube otra vez el agua y ya ha dejado acceso al otro camino que aunque no lo creáis no se podía pasar vale no se podía pasar entonces si yo cojo el otro camino había ahora mismo una cascada y no puedo pasar para llegar a la tumba para poner las marcas pero vamos creo que me queda una llevo tres y me queda una que no me acuerdo dónde está pero bueno voy a ir a poner estas tres vale ponemos estas tres a ver qué puedo ponerla eso es otra porque a lo mejor estoy confundido y no eran estas tres pero bueno nunca se sabe en este juego nunca se sabe esto es un acertijo yo sé que a muchos de ustedes los mola a otros no pero a mí me encanta me flipa me flipa lo recién voy a ir con los metal gear el metal gear también el uno sobre todo el uno lo tengo que traer al canal y lo voy a traer en cabeza lo voy a traer y lo vamos a pasar brutal todavía me acuerdo de ese momento tío yo me acuerdo como lo estaba pasando y era las 2 las 3 de la mañana y con psicomantis tío ese momento de intercambiar el mando y de agua hostia vale vamos a ver hay algo grabado de la mosca dos líneas verticales una cruz y tres líneas horizontales vale ese nada y este y aquí aquí sí aaaamigo vale el igual el igual es la luna el más este no tengo hueco el más es la estrella vale luna como que no no me lo creo no me lo creo tengo que tener los 3 para no me acuerdo tío voy a utilizarlo tengo que hacer hueco no voy a volver a ver una cruz y tres horizontales el objeto en esas condiciones que condiciones son aaaah mira esto tiene vale 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 entonces hay algo grabado dos líneas verticales Una cruz y tres líneas horizontales Vale Vale, vale Ahora me he acordado, tío Examinar Vale Vale, sí, no Utilízalo Ahora sí Perfecto Ahora la cruz Que es este Que sí Util... No Utilizar Perfecto Y Utilizar Oh, yeah Mi magnum Vale No he tenido por qué cogerlo Pero... La ha cagado Mirad Nada más lo voy a coger Llevar Nada más lo voy a coger Para pegarle un tiro A ese zombie Y ver cómo suena Eh Bicho Hostia Le da la camoya Dos tiros Que me ha gastado De magnum, tío Toma por culo Toma por culo Bueno, ya tengo la magnum Ya tengo esto Ahora me queda saber Qué tengo que hacer Porque yo para mí Que era Ese es el pasadizo Pero ahora tengo Tengo para reiniciar El disco Tengo que llevarlo A algún lado No me acuerdo Cuál Lo pensaré Lo investigaré Si lo acordáis De ello Me lo podéis poner En los comentarios Y nos vemos En siguientes vídeos Un beso Y hasta luego Adiós Recuerda cabeza Si quieres conseguir Tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores skins De Counter Strike O conseguir Ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides Entrar en el enlace De G2A Que lo tienes Aquí mismo En la descripción Y poniendo el código Maku Te darán Un 3% De descuento Así que aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar De un canadien?